Queridos amigos, la liturgia del tercer domingo de Adviento siempre tiene una invitación a la alegría. El profeta Isaías dice, el Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres. San Pablo nos exhorta, estén siempre alegres, oren sin cesar, ten gracias a Dios en toda ocasión. En el Evangelio vemos a Juan el Bautista que dice, yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. De verdad que estamos en medio de un desierto y necesitamos escuchar la voz de aquel que nos invita a prepararnos a la venida del Señor. Jesús viene, Jesús quiere nacer en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestra sociedad. La presencia de Dios siempre trae alegría verdadera, auténtica y profunda. Jesús con su luz ilumina nuestras oscuridades, tristezas y temores. Cuando miramos la vida de los santos vemos que ninguna estuvo exenta de dolores y de dificultades. Sin embargo todos vivieron con alegría su vocación, su servicio, su entrega. Basta mirar y recordar la sonrisa de la Madre Teresa, de Juan Pablo II, del Padre Hurtado y de tantos santos que nos mostraron la alegría de vivir el Evangelio. Por eso es tiempo de preparar el corazón y de hacerle lugar al Señor. Con la sencillez de un pesebre queremos prepararnos para que su llegada ilumine, alegre, fortalezca, anime y también renueven la esperanza. Por eso rezamos juntos, ven Señor Jesús, ven que te esperamos. Mi vida y mi corazón no son perfectos, no siempre te hago el lugar que te mereces, pero en esta Navidad te pido que llenes mi vida con tu alegría, con tu paz y con tu luz. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide siempre y que tengan una muy buena semana.